Siempre hay quien quisiera ser distinto Nadie está conforme con lo que le tocó Él de dar quisiera ser un niño Y el rapaz se caspa sus pelos a hacer un flor Los que tienen nada quieren algo Los que tienen algo quieren todavía más Para pretender el mundo es largo Para conformarse siempre en cada uno más Un señor quisiera ser mujer Y una chica quiere ser señor Hasta Dios sueña que es un poder Y mañana, y mañana, y mañana Quiere ser canción La tolerancia es la pasión de los inquisidores El buen ladrón quisiera no tener que robar Que deben al silencio la voz los ruiseñores La eternidad no es más que un truco para continuar La libertad solo es visible para quien la labra Y en lo prohibido brillas tu truco la tentación Hacer a veces mata y ser feliz desgarra A quien acusaremos cuando cae el amor Un señor quisiera ser mujer Y una chica quiere ser señor Hasta Dios sueña que es un poder Y mañana, y mañana, y mañana Quiere ser canción Y mañana, y mañana, y mañana Quiere ser canción 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 Quiere ser canción